¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mel y bienvenidos a SD Games. El día de hoy me encuentro en Liga World y es que les voy a enseñar que aquí en este juego hay un montón de trucos y secretos. Así que vamos para allá. Pero antes, primero que nada, voy a construir a mi personaje. Esta parte me costó mucho trabajo porque hay un montón, un montón de opciones. Y miren, nada más estos ojos dan miedo. Hay demasiadas caras que dan mucho miedo en este juego. Pero yo me voy a quedar con estos ojitos que fueron los que más me gustaron y es que me encanta. Se puede cambiar todo, todo. Incluso podemos ponernos unos diseños muy bonitos en los cachetes. Yo me voy a quedar con estas fresitas y tenemos un montón de peinados también, demasiados. Aquí voy a cambiarme tantito el color de cabello a negro. Miren, este me encantó. Pero me voy a quedar con este que fue mi favorito. Y miren la cantidad de camisas que hay. Y es que no solamente se cambia pues todo el conjunto, sino que te puedes cambiar los zapatos, las camisas. Este va a ser mi look. Y miren nada más, tenemos un montón de gorras. Tenemos también muchísimos aretes y muchísimas cosas que podemos ponernos en la cabeza. Miren cuántas cosas hay aquí. Y ahora sí, vamos a empezar con los trucos y secretos. Ya tengo a mi personaje y nos vamos a ir a la primera localización. Los almacenes. Miren la pantalla de carga. Y aquí en los almacenes tenemos este perrito que está aquí y que lo vamos a tomar. Y luego de este lado también tenemos ese gatito de ahí arriba. Perfecto. Y miren nada más lo que vamos a hacer. Les vamos a dar clic y obviamente en este juego también hay un montón de popositas. Pues le vamos a dar clic, clic, clic al gato muchas veces. Y miren, se transforma en un gato más grande y más regordete. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el perrito. Le vamos a dar clic, 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 clic a cada rato hasta que se empiece a transformar. Miren cuántas popositas. No, se puede comer la poposita. ¿Pero por qué? Ay, no. Miren, se transformó. Se transformó en un perro. Bueno, es el mismo perro, pero es un poco más regordete. Está todo cachetón y todo panzón. Y el gato se quedó también bien cachetón. Y las popositas no pueden faltar. Vamos con el siguiente secreto. Y nos vamos a ir ahora a la tienda. Mira, miren la pantalla de carga. Y en la tienda de este lado tenemos estos frascos que están un poco raros. A ver, señor, con permiso. Ahora sí. Aquí en el aparador donde tenemos todos estos productos. Miren cuántos productos hay aquí. Tenemos estos frascos que están un poco raros. Y más o menos creo que ya sé qué es. Y es que definitivamente lo que tenemos aquí es slime. Ay, miren nada más. Es un slime un poco raro. Y no nos los podemos pegar en la cabeza como pasa en Toca Life. Pero bueno, al menos le damos click y cambia de forma. Y los dos slimes cambian de forma diferente. Miren nada más. Y al igual que en Toca Life los volvemos a meter al botecito. Y vuelven a su forma original. Qué genial, ¿no? Ahora vamos con el siguiente. Y nos vamos a ir aquí, al museo. Miren la pantalla de carga. Están hermosas las pantallas de carga. Y en el museo de este lado tenemos estos símbolos un poco raros. Les vamos a dar click a esos dos símbolos de ahí y al otro. Y se abre un compartimento secreto. Miren nada más lo que tenemos aquí. Y tenemos esta máscara como de un faraón. Y también tenemos este traje de momia que está increíble. Está increíble porque tenemos desde los zapatos hasta la parte de arriba. Y también los pantalones. En este juego se puede cambiar todo. Miren qué genial está. Qué monstruoso. Vamos con el siguiente. Y ahora nos vamos a ir a este edificio que tiene este cerdito. Este es el banco. Vamos para allá. Miren esto. Es un gatito durmiendo en una tienda de campaña. Y ahora estamos aquí en el banco. Y tenemos a este gatito. Este gatito robótico que está muy gracioso. Pero vamos a lo que nos interesa. Vamos a ir a la parte del banco donde están las cajas fuertes. Y miren nada más cuántas cajas fuertes tenemos. Y lo mejor de todo es que las abrimos. Y todas están llenas de un montón de cosas. Obviamente que hay dinero y hay monedas. Y hay joyas. Y hay demasiadas cosas. Va a ser una poposita que brilla. Cómo no puede faltar la poposita. Este robot me está siguiendo. Sí, me está siguiendo. ¿Por qué me está siguiendo? No, no quiero que me siga. Miren cómo me sigue el robot. Y así si me está siguiendo no voy a poder abrir todos los secretos a gusto. Le voy a poner stop. Ahí te quedas pequeño robot. Y voy a seguir abriendo todas estas cajas. Miren nada más. Es que cada uno de los compartimentos está lleno de cosas. Cuántas cosas y cuántos tesoros tenemos aquí. Miren nada más cuántas cosas. Esto es increíble. Y brillan un montón. De este lado tenemos un mapa secreto. Y tenemos aquí algunas figuras que creo que vamos a utilizar más adelante. Aquí también tenemos otras cuatro cajas fuertes gigantes. Y miren nada más. Miren cuántas cosas hay. Y ahí están las formas que tenemos en el mapa. Vamos a mover estos cuadros. Y si se dan cuenta tenemos aquí una conchita. Esta conchita va aquí y se prende un botón verde. Así que ahora tenemos que buscar las otras. Nos hacen falta un corazón en estrella. Y ese que creo que es una forma un poco rara. Pero bueno aquí está la estrella. Y ahora solo nos falta el corazón y la otra forma rara. Ah, la otra forma rara creo que es esta gema de corazón que está aquí. Y este anillo también. Perfecto. Vamos a poner este. Y vamos a poner el corazón. Y listo. Miren lo que pasa. Se abre otro compartimento secreto. Bueno, es una puerta secreta. Y miren nada más. Tenemos esta caja fuerte todavía más grande. Voy a bajar estas escaleras. Y de este lado tenemos un compartimento secreto más con una palanca. Una palanca que obviamente vamos a bajar. Y ahora sí, vamos a ver qué hay atrás de todo esto. Lo abrimos. Y vamos a ver qué tenemos. ¡Wow! Miren nada más. Pero qué secreto. Miren esto. Ay, tenemos una silla muy pequeña aquí. ¿Por qué tenemos una silla pequeña? ¿Será que en Niga haya también crumpets? No lo sé. Pero miren nada más. Tenemos aquí hasta una espada y un escudo. Esto es increíble. Nos vamos a ir ahora a la siguiente localización. Nos vamos al parque. Miren nada más esta pantalla de carga. Y aquí en el parque, miren qué bonito está este parque. Está increíble. Hasta tenemos una cunita de bebé. Quiere decir que en este mundo también hay bebés. Pues de este lado tenemos, atrás de estos arbustos, un conejito. Ay, no. Levántate. Ahora tenemos un conejito. Miren nada más qué bonito. Las orejas todas paraditas. Está muy gracioso. Y ahora nos vamos a venir de este lado donde tenemos esta pista de patinaje. Porque aquí atrás, escondido, tenemos un ratoncito. Miren nada más qué bonitos están los animales de este mundo. Está todo súper tierno. Nos vamos a ir a nuestra siguiente localización. Los departamentos. Miren la pantalla de carga, qué gracioso. Y de este lado en los departamentos, en el primer piso, nos vamos a ir a esta pintoresca casa donde tenemos este hermoso perrito. Miren nada más qué perrito tan chiquito. Sus patitas, todo redondo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que los otros. Le vamos a dar clic, clic, clic muchas veces hasta que salgan un montón de poposita. Y miren nada más. Se transforma en un perro gigante. Esto está genial. Ahora nos vamos a ir al tercer piso. Y en este departamento tenemos a esta chica que hace ropa. Confecciona ropa con su máquina de coser. Tiene los ojos un poco raros esta chica. Vamos a poner un poco de tela en la máquina de coser. Y miren lo que pasa. Es que se transforma en ropa súper bonita. Miren nada más. Este truco me encantó porque le podemos poner pedacitos de tela a la máquina. Y se transforma. Miren esta blusa. Ay no, me quedé sin la parte de abajo. Me voy a vestir. Vamos a tomar ahora este pedazo de tela azul. Y vamos a ver qué es lo que construye esta chica. Miren esta blusa. Está súper bonita. Y es que aquí también en esta parte de atrás tenemos todavía más pedazos de tela. Vamos a ver qué funciona con esta gris. Miren este vestido. Me encanta. Eso sí, toda la ropa de este juego está súper kawaii. Así súper linda. Súper asiática. Miren esta camisa tan bonita. También me encanta. Me pasó lo mismo. Me voy a poner mi falda de nuevo. Perfecto. Bueno, ya que estoy aquí voy a ver todo lo que hacen todas las telas. Voy a empezar con esta azul. Vamos a ver qué hace. Miren este vestido. Me encanta. Es muy japonés. Me encanta el estilo de esta ropa. Y finalmente este que es como de un leopardo. Y miren qué bonita falda. Vamos ahora con otro truco. Y nos vamos a ir a esta casa gigante que está aquí. Miren la pantalla de carga. Ahora nos vamos a ir al piso número G. Supongo que es la planta baja de esta casa tan gigante. Y en este lado los ojos de ese chico dan mucho miedo. Vemos que en esta parte no podemos pasar. No podemos pasar. Pero no se preocupen. Porque vamos a mover estos cuadros que están aquí. Si se dan cuenta hay como una forma. Hay como una sombra. Que tenemos que seguir el mismo patrón. Vamos a mover este de la flor. Aquí. No, un poco más. Ahora sí. Y vamos a mover el otro hasta que coincida con la sombra que se forma en la pared. ¡Perfecto! Y ahora sí se abre un compartimento secreto. Bueno, una puerta secreta. Y tenemos un estudio de grabación. Yo lo amo. Lo amé. Me encanta. Miren nada más. Vamos con el siguiente. Y nos vamos a ir a esta plaza que tiene forma de gatito. Y ahora en esta plaza donde está este gatito. Nos vamos a ir a esta parte. Y miren, vamos a prender todas las luces que tenemos aquí. Y es que se va a abrir un compartimento secreto. Y tenemos este corazón que está súper bonito. Y también tenemos estos binoculares. Pues miren nada más cuántos secretos encontramos en el mundo de Mega World. Y es que todavía hay muchísimos más secretos. Porque este mundo, este mundo les juro que es enorme. Está lleno de lugares por descubrir. Así que díganme en los comentarios si quieren que haga más videos sobre este juego. Y les enseñe más trucos, más secretos o más cosas escondidas. Recuerden que si les gustó el video, denle muchos likes. Compártanlo con sus amigos. Y no se olviden de suscribirse al canal. Les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por ver el video. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.